Siento tristeza en el alma Y un sentimiento fatal Siento mi vida amargada No sé por qué así me pagan Si yo a nadie le hago mal Yo no sé qué suerte tengo ¿Por qué me tratan así? Yo soy la misma de siempre Mi corazón también siente Todos lo critican de mí Yo quiero gritarle al mundo Que no me critiquen Que me dejen sola Déjenme vivir mi vida Y que Dios me juzgue Ya después de todo Soy como soy Aunque digan Que ella me hundido en el mar Yo soy la misma de siempre Mi corazón también siente Como todos los demás Yo quiero gritarle al mundo Que no me critiquen Que me dejen sola Déjenme vivir mi vida Y que Dios me juzgue Ya después de todo Yo quiero gritarle al mundo Gracias.